Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún barco Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Esta noche hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser No la veo Por abstinencia Detenerla cerca Me puse en la meta De lejos es mejor No Por mí esto es Por los dos Miedo entre lagunas De mi mente Que se hacen por saber Que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay si ser Solo que quise Me senti Fé Que se hacen por Por abstinencia Por abstinencia Por abstinencia Detenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No 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 Por mí esto es Por los dos Y nado entre lagunas De mi mente Que se hacen por saber Que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay si se nos dio Lo que quisimos siempre De la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así sueña Hacia Núñez Y pura doble fe ¡Chao! Hacia Núñez Voy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Voy queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Voy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Voy queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me acalacan nada Te espero y me desilusionas Yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría en mes de enero Que el calor pero tú siempre gero Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía